¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buen día de aquí de Pittsburgh. ¿Dónde estamos, Miguel, para la gente nuestra? En Monterrey, México, Pablo, para servir. Monterrey, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿en qué te podemos ayudar? Contanos qué estás pensando. Pablo, antes de empezar, sí quería felicitarme por lo de tu libro. Muy interesante, muy interesante. Me ha ayudado muchísimo. Lo único que yo hubiera deseado es haberlo leído antes o haber aprendido. Gracias, gracias. Me hubiera ahorrado muchos problemas o hubiera hecho mejor las cosas de los que ahora puedo hacer ya después de que lo leí. Entonces, es muy interesante. Gracias, muchas gracias. Traté de poner todo y siempre, ¿no? De actualizar y poner más que todas cosas que nos van a servir, no cosas que me van a servir a mí como autor. Porque hay un montón de cosas que, como autor, el tema de la manipulación, como autor, muchos me dicen, no, tenés cuidado, a la gente no le gusta. Pero bueno, la verdad es que cuando estamos en negociaciones hay gente que si uno no se aviva, si uno no está despierto, a lo mejor la intención no es manipularte, pero sí usan cosas que tenemos que ser despiertos, ¿no? ¿Qué otro tema te interesa? Sí, fíjate, Pablo, lo que quería preguntarte es sobre el BANA, sobre la alternativa que tienes siempre cuando estás en una negociación y cuándo es buen momento para expresarla o si tienes varias alternativas, expresarlas juntas, separadas, y qué tono darle a esa, al expresarlas tú, a tu héroe, a tu contraparte, para que no se sienta él agredido. Excelente pregunta, es fundamental y yo creo que te voy a dar la experiencia nuestra, a los que vemos, pero así como vos, Miguel, estamos aprendiendo todos los días. Recién acabo de terminar una reunión con la gente que le hace muchísimos trabajos a Google, y teníamos ese problema, teníamos ese problema de que, ¿cómo le decimos a Google que queremos hacer esto con Facebook? ¿No? O sea, como le decimos, y ya vienen ellos, vienen trabajando con ellos hace años, y está en cómo decirles esa sensibilidad. O sea, yo creo que en la negociación, lo que yo veo, en la experiencia, lo que veo, más de 10.000 negociaciones, yo veo que está en la personalidad del otro. Tenemos que leer el cuarto. Y cuando yo estoy en la negociación, leerlo a la persona, una de las partes que yo me di cuenta, es la mejor forma de utilizar esto, es en el cierre, cuando ya estoy más cercano al cierre. Al principio, hay una parte de mi libro que digo que, hay gente que le gusta, está en la página 109, hay gente que le gusta hablar, ¿no? Y ahí, lo que dice, Platón lo dijo, los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Los sabios porque tienen algo que decir. Los otros tienen que decir algo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? El Vanna fue un elemento muy importante. Y el Vanna es un elemento muy importante que me da poder. Y ese poder, por lo general, yo lo quiero usar. En subconsciente yo quiero usar. Yo quiero decir, Miguel, vos tenés que darte cuenta que si no hacemos esto, yo voy a hacer tal cosa. Pero no ayuda a Miguel. Porque a Miguel está procesando lo otro, está procesando la propuesta que le di, esas opciones, está procesando ese trabajo. Y entonces, yo quiero que Miguel lo procese más rápido. Pensemos en que la parte del no arreglo, en la empática y historia persuasiva, lo voy a mostrar para ayudar, déjame que lo... Ese no arreglo es una parte donde la gente por ahí tiene que analizar acá. Está el final, es cerrar. Acá, al principio, yo tengo que ser como los sabios. Hablo cuando tengo algo que decir. Tengo algo que decir, hablo. Pero no porque quiero decir algo. Tengo algo que decir, hablo. Tengo algo que decir, esto. Si no tengo nada que decir, me quedo callado. Bueno, ayer estábamos con la gente del VIP, ¿no es cierto? Gente, estábamos, estábamos en un trabajo. Y una persona de México, ¿no? Me dice, mirá, dice, totalmente me doy cuenta de esto. Porque si yo no hiciese eso, no estuviese usando el silencio a mi favor. Que es importantísimo usar el silencio a tu favor. Como yo explico ahí en Thomas Edison, como él utilizó el silencio de hacer una pregunta y quedarse en silencio a su favor. Son partes fundamentales. Estratégicamente, tenemos que usar siempre todo, 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 todo a nuestro favor. En Estados Unidos, todo, todo, todo a nuestro favor. En Chile, yo no juego con Chile, no juego con México, no juego con México. Y por ahí, hay gente en Argentina, hay gente que, no, bueno, pero ya está. ¿Por qué ya está? Usamos todo a nuestro favor y después decidamos. Usemos todos esos pequeños detalles. El Vanna tiene que estar a tu favor. ¿Cuándo lo decimos? No al principio. Yorto, los tiempos, ¿cómo los usamos? Los tiempos van a decir mucho. El tiempo tuyo va a decir mucho. Si yo te doy el Vanna demasiado temprano, el otro me puede destruir el Vanna. Si yo empiezo a ver que él tiene Vannas, empiezo a trabajar en el Vanna de él. Es clave. Es clave. Uno de los elementos más poderosos que tenemos como negociadores es que dejemos de pensar únicamente en mi Vanna. Pensemos en el Vanna del otro. ¿No es cierto? Y esto ya para el nivel más avanzado que sé que vos tenés una empresa constructora que vos hace años y años y años que tenés mucha experiencia. y vos sabés que hay veces que tenemos que atacar el Vanna del otro. Y sí, muchas veces cuando no hay la posibilidad entonces tenemos que identificar cuál es el Vanna del otro y cómo trabajar en disminuir ese Vanna porque mientras él tenga ese Vanna yo no voy a poder lograr eso. Entonces hay que ver. Obviamente estoy hablando de todo lo que es legal. Estoy hablando de todo lo que... Estoy hablando no estoy hablando pero pasa 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 a diario quiero que nuestra gente escuche porque eso pasa la gente no se da cuenta de que se están poniendo una trampa. Yo estoy poniendo una trampa si yo te hablo yo hablo de antemano yo me pongo una trampa porque yo me expongo que esa es mi alternativa. La alternativa tiene que ser yo tengo que trabajar lo que tengo que hacer es descubrir tu alternativa tú Vanna descubrir y trabajar con eso. Por eso siempre es muy importante cuando yo estoy con eso es muy importante dar esta dar esta parte avanzar acá en comprender avanzar en planear y cuando yo estoy cerrando este no arreglo este no arreglo es como el Vanna es como que yo de hoy yo trabajo los miedos muchas veces ahí es donde nosotros en esta parte del proceso es donde nosotros hacemos hacemos ver si yo ya invertí ahí está el tiempo si vos invertiste una hora y media y es un auto probablemente el vaso ya quiera cerrarlo porque tiene que cerrar tantos autos por día y por algo invirtió tiempo en vos uno tiene que ver leer el cuarto leer ser muy inteligente en cómo hacemos toda la parte persuasiva leerlo cómo entender esta persona está invirtiendo tiempo ya los dos tenemos bueno el punto ya no es tan tan lejos entonces empiezo a trabajar con eso siempre siempre nos conviene este al último dar indicios dar esto ¿por qué? porque es como decirle si vos no me das esto este a mí no me conviene a mí el ejemplo que me dio Roger Fisher el autor del CID de acuerdo dice que es más importante que yo tenga una una nueve milímetros así me decía una nueve milímetros acá en mi acá atrás tengo una nueve milímetros para pedirte un aumento de sueldo o tener tener la carta la carta de 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 tu competidor acá que me quiere contratar una oferta donde me está contratando ¿qué más poderoso? obviamente lo más poderoso para un aumento de sueldo es tener esta carta ¿no? que es la nueve milímetros la nueve milímetros la saco y voy voy preso pierdo el laburo pierdo el trabajo pero claro pero entonces tengo que pensar en eso ¿no? en qué momento en qué momento te hago te hago te lo hago saber este cómo estoy dañando la relación porque yo te puedo yo puedo obtener ese aumento pero ya está nunca más porque te mostré la carta porque te dije porque te dice el banda y él sabe que yo invertí tiempo en ir a buscar esto o lo otro entonces hay un montón de otras cosas que sin dañar la relación acuérdate toda negociación tiene relación y resultados ¿no? yo puedo obtener muy buenos resultados pero estoy a lo mejor dañando la relación diciéndole a él que estoy hablando con la competencia que conozco a ellos que me dieron una oferta hay cada caso hay que analizarlo pero siempre ¿no? ese sería el banda entonces se lo digo no se lo digo a veces ni siquiera en ese caso ni siquiera viste si estoy hiriendo la relación nuestra ¿para qué te lo dije? yo sí te puedo decir mira yo tengo entendido que esta gente está contratando gente a tal precio está contratando esto mi valor de mercado es esto vengo esto te traigo esta productividad y todo todos esos puntos son bárbaros pero realmente el banda siempre tengo que analizar estoy dañando la relación estoy realmente obteniendo un resultado ¿cómo va a quedar las cosas después? ¿para qué lo hago? lo hago la entrego al principio la entrego al principio me va a dañar a mí porque me puede dañar yo le hago saber me pueden dañar el banda cualquier buen negociador que se entere de tu banda no lo va a dejar ahí la gente que ve acá en nuestro canal que ve los videos y saben que toda la gente ¿por qué? porque es parte del juego no es que nosotros acá lo descubrimos no años y años y años es que si yo quiero hacer un negocio con Miguel García pero Miguel tiene un banda mucho mejor que el mío ¿qué hago? ¿me rindo? ¿o le muestro? mejoro el mío mejoro lo mío en base a lo que tiene el banda de Miguel García para que Miguel diga no, 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 no definitivamente me voy con Pablo eso es el trabajo nuestro que te hace el banda es inversión de dinero el banda es inversión de tiempo el banda es estratégico estratégico tenemos que verlo un montón de cosas que salen a raíz de eso por eso que el banda nos da poder ¿te ayuda más en esta discusión en el banda? claro lo que sí noté mucho Pablo es de que tienes que dejar el ego a un lado porque lo primero que quieres hacer es como que enseñar las armas ¿no? hacerte fuerte pero luego se hace una lucha de poder con la contraparte y a mí vos sabes que buen tema que nombras porque es es ese punto en donde yo les enseño a nuestros clientes de que sí podemos ir a mostrar podemos mostrarnos poderosos pero mostrar la ubicación de los cañones nos expone porque yo puedo decirte mira si vos no estás de acuerdo conmigo yo tengo cañones acá, acá y acá o sea pero te estoy dando la logística mía ¿no? te estoy dando en una guerra te estoy dando la logística la negociación no es una guerra pero el regateo hay temas así hay temas de que entonces si yo te doy la logística estratégicamente no estoy actuando bien haciendo mejor un producto tuyo le estás debilitando el band ¿no? este lógicamente porque estás dando algo mejor ¿no? y ahí es donde lo puedes acompañar con algo que no te cueste que no sea muy valioso para ti pero sí para él ahí es donde entra fenómeno exacto ¿no? servicio ayuda que no sea precio el buen negociador no es el que se focaliza en precio únicamente ve otras cosas ve otro y el que se focaliza en precio después se da cuenta ¡ay! ¿cómo me perdí eso? los grandes acuerdos están en cerramos con una estábamos trabajando por una universidad y y una de las cosas era el precio estaba muy estaba muy difícil todo el acuerdo en la parte de precios porque está muy está muy visto por muchas otras personas por muchas otras como que el precio es el acá está logramos esto acá está ¿no es cierto? el precio pero había pedimos otras concesiones como ser el que que endorsen esto esto a los profesores y esto lo otro comenten y fue algo fue un sí así nomás oh sí no hay ningún problema yo lo hago yo lo hago y cuando vos ves el valor que tiene para esta institución es el endorso el endorso de todas estas otras personas tiene un valor enorme tiene un valor hasta vale más de lo que realmente se estaba poniendo uno en la mesa y y y y decíamos bueno si la mitad lo hace y ya tener esa posibilidad de decir no bueno no quiero que digas que sea que es bueno quiero que digas que lo usaste y cómo te sentiste barro listo no hubo ningún problema entonces había tanto valor ahí tanto valor ¿no? que que se podía explotar y vos imagínate destruimos el otro Vatna pues nosotros este nos quedamos en el en el precio lo único que le pedimos algo que no les cuesta nada a ellos lo destruimos destruimos todos los otros Vatna ¿no? porque el otro Vatna era otra pero bueno ellos peleaban más en el precio nosotros les dimos el precio que ellos querían ¿no? pero había un valor enorme ¿no? bárbaro fantástico ¿y más? sí te quería preguntar sobre la la amistad y la negociación cuando estás negociando con alguien que tienes una relación de amistad y quieres sacar el mayor provecho posible sin lastimar a la otra parte claro sin aprovecharse pero que todo siga la amistad quede igual o mejor que cuando empezaste excelente me encanta tenemos que invertir invertir más tiempo en preparar a mi amigo en prepararlos para lo que va a venir yo estoy negociando con 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 pedro pedro che bueno esto esto saldría tanto esto sería esto sería el otro ¿qué te parece? ¿cómo lo ves pedro? estoy con Miguel García que lo conozco venimos haciendo negocios hace años que que vamos a cenar que conozco a la señora de él que conozco a la mía que esto que lo otro entonces tengo que prepararlo a Miguel García tengo que prepararlo a decir mira en donde estamos en esto estamos trabajando en esto tengo que hacer un esfuerzo extra en la preparación de lo que voy a decir hay hay un paso previo de la de la de la de la persuasión que yo tengo que hacer no no puedo no puedo ser tan directo porque puede puede herir la 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 relación y y de ahí bueno este una una ejecutiva me dice ayer fue no el viernes me dice bueno estaban en una en un acuerdo en un acuerdo salarial y y había una un pequeño bonus ¿no? un pequeño bonus que cuando arreglaron el bonus más grande el tipo dice bueno entonces ¿cómo hacemos con eso? ¿no? ¿cómo hacemos en 10 mil dólares? ¿cómo hacemos en 10 mil dólares? no bueno eso eso el sueldo el sueldo total está en 360 mil dólares de 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 esta persona entonces entonces la persona dice bueno pero y estos 10 mil ¿cómo como juegan? dice no bueno esos 10 mil no estarían vos me tenés que vos me tenés que vos tenés que vos tenés que estar de acuerdo y firmar el contrato por estos 360 ¿no? y me llama eso fue el viernes y me llama el lunes y dice vos pensás que yo fui demasiado eh cheap cheap no es cierto barato claro demasiado barata ¿no? para por por decir directamente bueno listo ya porque estoy tratando necesitamos necesitamos esta persona necesitamos esto dice no para nada para nada porque la persona vio que cada dólar que le estás dando vale entonces no tengamos miedo en 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 hacerle entender a la a la contraparte de que el trabajo de él vale mucho y y el y el los dólares el dinero que le estamos pagando también vale ¿no? o sea como que que por ahí este el hecho de que ella no hubiese dicho no no eso ya está afuera este este nuevo contrato hubiese hecho de que hoy ¿por qué no pedí 400? entonces el tipo no no tiene esa motivación de que él va a tener una motivación más grande de que claro de que obtuve 360 la peleé la gané lo obtuve lo obtuve o sea que va a hacer el trabajo por 360 probablemente si este sale y se piensa que podría haber hecho cuatro hubiera pedido 400 mil por el contrato por por este contrato de trabajo este él va a estar desmotivado va a decir oh mirá me están no no me están pagando entonces siempre es bueno cuando estamos con un amigo estamos con una una relación a largo plazo este tomarnos ese tiempo de de explicar tomarnos ese tiempo de ese tiempo previo te tengo que dar una mala noticia yo no estoy tan de acuerdo con esto pero este es una decisión que yo creo que si bien yo no puedo no estar de acuerdo me gustaría no hacerlo también veo la parte positiva de que estamos creciendo estamos esto en los presupuestos también veo esto entonces como que me estás diciendo Pablo no no quiero decir esto que entonces este voy trabajo estratégicamente para persuadir a la persona que lo que yo tengo es lo mejor y así y es así ¿no? y que tenemos que hacer yo sé como que va a poder seguir siendo amigo va a poder seguir entendiendo de que este los números no cierran esto no cerraba pero es difícil es difícil y la amistad tenemos que hacerla y tenemos que construirla para que aceite y acelere la confianza no para que baje el precio pues si yo hago la confianza para que baje el precio la amistad va a si usted usa perdón si usted usa la amistad para que baje el precio va a bajar la amistad va a bajar la amistad pero si yo uso la confianza para acelerar el acuerdo para acelerar y en vez de darte 10 no, no, no hermano tenemos 12 12 por cada por cada metro tenemos 12 no, no, no es tuyo sí pero necesitaría esto el otro necesito ya que corte y que mande listo cortamos cortamos y todavía no hice los papeles sigo trabajando sigo entendiendo que se yo que el otro y aparecen tus camiones porque ya lo hablamos esa es la confianza la confianza que acelere todo lo otro pero no no prostituyamos la confianza para 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 trabajar el precio que es el que es el el núcleo de la de la amistad la amistad te da esa confianza cuando la gente quiere suerte en una negociación lo que les digo tenés buenas relaciones llamas a la gente te mantenés a la gente a amigos en Whatsapp de otros países te contactás con ellos haces haces favores internacionales haces esto te comunicas o locales te comunicas con la gente porque cuando queremos tener suerte es la gente la que nos trae la suerte no es siempre es oh mira Miguel conoce a tal y tal que ese me ayudó y me dijo esto qué suerte que tuviste que conseguiste ese terreno más barato no lo conseguí por el terreno lo conseguí porque Miguel conoció a él que él le dijo que entonces está la suerte está en el capital humano siempre verdad y siempre hay que dejar la puerta abierta para poder regresar sí nunca cerrar las puertas ¿sabes? sí sí y el método de Harvard el método de Harvard los dos pilares arriba de todo el método de Harvard los siete elementos del método de Harvard Harvard habla de la relación y la comunicación ¿no es cierto? no destruyas eso no destruyas la relación y no destruyas la comunicación yo lo explico en mi libro lo pongo yo creo que es fundamental que la gente sepa si yo no quiero tener miedo ¿no es cierto? es el concepto número uno es seguir un proceso seguir un proceso que el proceso me da me focaliza a mí en el proceso no en el resultado ¿no? porque cuando la gente está en el proceso es cuando la gente si bien sabe qué puede llegar a obtener pero este proceso les muestro este proceso comprender a mí de cerrar te ayuda a vos a estar mucho más tranquilo ¿no? sí obviamente como yo siempre digo si te preparaste con esta hoja que la tenemos acá abajo en todos los videos está la hoja de preparación con las 10 preguntas más importantes si vos vas preparado y tenés tu proceso hay que creer en el proceso hay que creer siempre en el proceso y es uno de los problemas de que por ahí los negociadores los vendedores todo se olvidan del proceso saltan y están mirando el resultado la comisión están mirando el resultado están mirando eso y eso la ansiedad los miedos este las emociones todo todo empieza a complicarse y no nos ayuda a mantener cosas así estratégicas como lo que me estás preguntando muy estratégico lo que me decís el BANA lo que decís la parte de amistad muy estratégico son cosas de negociaciones avanzadas son cosas que son importantísimas para proyectos grandes para proyectos importantes tenemos que valorarlo mucho mucho ¿no? buenísima pregunta buenísimo gracias y es por eso entonces que para el proceso necesitas dedicarle mucho tiempo a la preparación para tener toda la información sí es correcto exacto y y y la preparación algo que nosotros damos en la en en avanzada en la innovación avanzada es que yo tengo que ser consciente de que yo me preparé me preparé muy bien pero que absolutamente no sé todo lo que debo saber es es en la interacción cuando yo me siente con Miguel García donde voy a aprobar mis hipótesis voy a descubrir qué otros puntos hay es ahí donde yo estoy descubriendo no lo sé no lo tengo las cosas están están desde desde ahí tengo que estudiar esa parte cuando me conecte con no la no hay ninguna preparación que me deje ver lo que quiere el otro cómo lo quiere este cómo va a pasar cómo voy a terminar no pero sí estando bien preparado como decís me permite a mí poder estar mucho más presente con Miguel García poder hablar poder escucharlo Miguel García lo que yo asumo que él quiere lo voy a descubrir lo voy a ver cuando esté en una conversación con Miguel García me voy a estar dando cuenta de eso el gran error de no prepararme es que estoy pensando en lo mío y en lo tuyo no este no me no me permite ser tan hábil para poder estar punto viendo punto a punto cómo puedo generar sinergia cómo puedo mejorar mi valor agregado cómo puedo ayudarte a que mi mi posibilidad la esta mi propuesta sea 10 veces mejor que tu VATNA no este cosa que no se logra cuando uno está preparándose en la misma mesa una cosa que trabajamos con la gente del máster nuestro es cómo hacer mejores preguntas las correctas preguntas traen la información correcta preguntar por preguntar no nos trae nada por eso cómo obtengo el poder del otro cómo hago cómo es parte de la serviduría de cierto del carisma de ser carismático hacerlo sentir bien descubrir ayudarlo a que él descubra de vos para que él se sienta cómodo y decirte de él escuchar para ser escuchado son todas esas partes que como seres humanos valoramos y respetamos la gente tiene la gente más interesante en una reunión por lo general es la gente que más te escuchó que más te escuchó te hizo preguntas cuando te hizo una pregunta te hizo una afirmación que él vivió entonces vos viste el análisis de él de la vida de él de cómo esto que lo otro entonces vos comentás en base a eso y seguís pero fuiste vos el que el que hablaste más entonces cuidado no cuidado ahí está ahí está yo lo veo una y otra vez los grandes negociadores manejan esa parte y se lo quiero decir a todo el mundo que que seamos más dóciles que seamos inteligentes escuchar no es para para que el otro diga bueno a ver Miguel dale habla 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 te escucho no viste no escuchar es interactuar esto lo otro hacerte sentir bien sentir bien oh mira vos che no me digas que sentir bien ayudarte eso y y genera eso porque tenemos un montón de sinergia para hacer acuerdos más productivos para para bajar conflictos para hacer eso hacia ahí vamos por eso este es es uno de los puntos el por qué es uno de los puntos que por ahí nos puede nos puede complicar las cosas siempre le digo a la gente tenemos cuidado fundamentalmente también cuando trabajamos con gente agresiva la gente agresiva el por qué es un activador un trigger un activador de que de decir por qué hace esto porque quiero porque puedo y vos entendés me metí un lío y es donde hablas en el libro de no combatir fuego con fuego claro exacto no se apaga el fuego con fuego porque lo único que generamos es un incendio que es un incendio y que se mete a la suegra el suegro que se mete en todo estamos generando una fiesta de 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 ansiedad una fiesta de emociones una fiesta de malinterpretaciones cuántas malinterpretaciones hay y esto y lo otro y una de las cosas es justamente lo que decís que vamos a comentar es la irracionalidad de la gente la gente realmente es irracional o juega a irracionalidad no es interesante vamos a discutir es realmente irracional me está diciendo eso porque realmente no cree esto lo otro o se está haciendo la irracional está actuando está esto está lo otro este ese ese tipo de cosas que tenemos que pensarlo tenemos que pensarlo son cosas muy buenas de pensar para ir a toda negociación este porque es distinto si yo voy a si hubiera negociación y yo sé que Miguel García este me va a actuar irracional para forzarme a que acepte su propuesta a que yo diga no tenés que tener cuidado porque por ahí él no se da cuenta y está entonces ¿qué voy a hacer? y bueno en base a eso voy a persuadir más tiempo voy a trabajar en esto voy a ayudar a colaborar y a lo mejor yo sé que en este proceso hoy no voy a poder cerrar y quererlo cerrar a Miguel a Miguel García va a activar que que las emociones se le vayan apurando demasiado ponerlo incómodo no quiero ponerlo Miguel García incómodo tengo que trabajar en eso no este eso son son todos puntos que como negociadores tenemos tenemos que hacer no nos guste o no este hay que hacerlo hay que hacerlo este y ahí bueno por eso lo invito a todos Miguel yo sé que vos participas pero invito a todos los días los días martes a las 6 de la tarde acá déjame que les muestro acá a las 6 de la tarde pueden ver todo esto a las 6 de la tarde pueden ver el enlace porque yo creo que es fundamental pueden ver acá es fundamental que la gente aprenda estas pequeñas estas pequeñas cosas que te ayuden después a ser mejor líder porque aprendemos esto para ser líder vos sos líder de tu empresa de una comunidad todos los desarrollos el orgullo de ver los desarrollos que has hecho tus hijos toda tu familia el legacy que uno está dejando porque uno vino y contribuyó a una sociedad vino al mundo y se va dejando lo mejor de lo que vino eso es lo que yo siempre pienso como puedo dejar el mundo mejor de como vine yo digo haciendo videos en YouTube explicando a la gente como el conflicto no me dice estamos en conflicto listo vamos a la guerra el mundo va a ser un mejor mundo si los conflictos van a seguir surgiendo pero hay que disminuir y comunicarse lo que hablamos los amigos hay que ayudar al amigo que entienda desde donde venís que es lo que está pasando por lo cual vos vas a pedir tal y tal cosa no es más que eso no es persuadir no es manipular es ayudarlo a él es tomarse un tiempo extra en ayudar a la otra persona a la persona agresiva dejarlo agresivo explicarle que bueno actuas así y bueno y después ir de nuevo con eso porque estamos trabajamos todos los días con ayer una persona del del VIP directamente él tuvo que cancelar el Zoom porque estaban discutiendo discutiendo tanto que tú decís bueno y es lamentable pero hay gente que no se da cuenta y vos viste después se van del Zoom se van del WhatsApp se van esto pero antes de ir del WhatsApp mandan un texto larguísimo insultando a la madre de todos los otros y si estos hubiesen aprendido si hubiesen aprendido que la relación la comunicación no se pierde hay que trabajar en eso hay que mantener si no sirve bueno bárbaro movámonos a otro lado vos trabajas por tu lado yo trabajo por mi lado pero bueno a lo mejor después se va a dar pero bueno Miguel otra pregunta te sirvió te ayudó no muchísimo me llevo muchas cosas Pablo muchas gracias ya después de haber leído el libro quedan dos tres dudas que ya gracias por aclararlas y como tú dijiste o sea a la hora que te vayas de este mundo saber que te llevaste lo justo lo que te pertenecía ni más ni menos y no le quitaste nada a nadie o sea únicamente tomaste lo tuyo y lo que mencionabas también de dejar a la otra persona mejor que como la encontraste verdad porque o sea ver que el problema no es la persona sino lo que estás negociando exacto exacto el villano es es ese no es el otro no es la persona y todo eso viene ahí en el libro este entonces está muy claro muy me ha ayudado mucho lo agradezco mucho y el no te agradezco a vos los comentarios si podés poner en Amazon nos ayudan muchísimo claro que sí en Amazon nos ayudan pero el hecho de ver al otro el héroe y durante la edición me llevó un año teníamos un conflicto interno de que a lo mejor si vos le sacás fotocopia al libro le sacás fotocopia a la página a los capítulos atrás pero no leíste la parte de adelante no lo vas a entender porque habla del héroe habla del héroe pero dije yo y en realidad estoy tratando de ayudar a las personas que realmente lo lee entonces pusimos todo el héroe porque porque cuando yo trabajo con mis clientes lo único que hablo hablamos del héroe trato de hacer perder el enfrentamiento la contraparte y cuando estamos hablando y bueno ¿qué quiere tu héroe? inmediatamente hay un switch el ser humano el poder de la cabeza nuestra es tan fuerte que la cabeza nuestra no piensa únicamente lo que estamos pensando hay otro subconsciente que lo estamos desarrollando cada vez más que es 10 veces más rápido que nosotros entonces si si yo le rotulo la contraparte hay otras condiciones pero si yo rotulo el héroe hay un montón de cosas que me que me ayuda a estar mucho más abierto a escuchar estar mucho más abierto a descubrir estar mucho más abierto a realmente poder utilizar empatía esa empatía que tiene estratégicamente el poder de descubrir cuáles pueden ser los movimientos de la contraparte que eso es todo lo que yo quiero no quiero más quiero ver cuáles pueden ser los movimientos qué es lo que puede querer qué es lo que puede hacer qué es lo que esto y qué es lo otro como un juego de ajedrez si yo pudiese leerlo de la cabeza al otro y saber cuáles son los movimientos que está planeando hacer en las próximas en las próximas jugadas acomodo en base a eso para matarle al rey entonces eso el control el liderazgo no me hace falta sobre controlar no me hace falta imponer pero el control mío el control de mis recursos el control de quién soy el control de esto el liderazgo ese no tengo que por qué darlo por nada pero bueno Miguel un placer te agradezco muchísimo que nos ayudes que estés presente siempre con nosotros gracias Pablo gracias te mando un abrazo y este muy amable felicidades por el libro gracias un abrazo muy fuerte